Estas son las noticias. La capital potosina registró una importante ocupación hotelera durante las recientes fiestas patrias, lo que generó un importante derrame económica para la ciudad, además de reafirmar el potencial turístico con que cuenta San Luis Potosí. Así lo señaló el director de turismo municipal, Rafael Armendares Blasquez, quien calificó de positivo el saldo de las festividades patrias para la capital potosina, pues se registró un incremento de visitantes durante el pasado puente vacacional y la primera quincena de este mes. El presidente del Consejo Consultivo de Desarrollo Económico del municipio, Jaime Chalita Zarur, consideró que con la organización del Foro Estratégico para el Desarrollo del Turismo Médico y la Salud, que se realizará en la capital potosina en el mes de noviembre, se están dando los primeros pasos para crear un turismo médico y después crear el clúster de este sector. Aseguró que la ciudad es competitiva en infraestructura y fortalezas médicas, pues además se tienen más de 50 especialidades, por lo que se cuenta con las herramientas necesarias para dar competencia en esta área médica a otros estados. El Ayuntamiento de la Capital fortalece su política pública de cuidado al medio ambiente y al mismo tiempo busca dignificar el trato a las mascotas con la instalación de más contenedores especiales para el manejo de desechos en la vía pública a petición de la propia ciudadanía. Así lo señaló el director de Ecología Municipal Alejandro Leal Espinoza, quien informó que están por instalarse varios doggies en el área del Camino de la Presa San José y en la zona poniente de la ciudad, aseguró.